Ellos siempre están muy interesados porque quieren ver cuáles son las nuevas tendencias, la actualización que se demanda el mercado hoy en cuanto a los procesos de selección, reclutamiento, capacitación, desarrollo de talentos, y generalmente las competencias necesarias para poder desempeñarse eficazmente, digamos, tanto a nivel público como privado. ¿Cuántas personas esperan que participen en estas jornadas teniendo en cuenta que son a nivel latinoamericano, internacional? Sí, tenemos numerosos inscritos, por ejemplo, a nivel de exposición y panelistas, más de 60 profesores de todo el país, inclusive que vienen del exterior, y bueno, hay muchísimos alumnos graduados y gente del medio que está interesado. También está invitada la municipalidad, el gobierno de la provincia, donde también va a haber un panel de gente que realmente está a cargo de recursos humanos en el ámbito público también. Entonces es bastante completo, digamos, la posibilidad de escuchar, a veces, distintas experiencias. ¡Gracias!